¿Qué es la infraestructura? Y que siguen siendo para empresas foráneas, entonces pues no es congruente lo que dice SST y seguiremos insistiendo que las obras de mayor cuantía se queden para empresarios de la localidad. ¿En el tema ya de este préstamo que el gobierno del estado ya pudiera tener, ustedes ya exigirían de alguna manera, pidiera para poder empezar a trabajar la economía en el estado? Bueno, nosotros lo que queremos es que ahora se licite lo más pronto posible para que se active esta economía de manera regional al interior del estado. Es urgente que este crédito permee hacia la localidad y obviamente que estaremos muy pendientes de que todos los empresarios que participen sean duranguenses. Es por eso que hemos tenido reuniones con el gobierno del estado, así será y que lo que queremos es que liciten a más tardar para marzo para que se pueda generar a principios del segundo trimestre del año. ¿Lo pedirán o lo exigirán? No, pues es trabajar en conjunto, es trabajar coordinadamente, el gobernador lo dijo, lo apoyamos en que solicitar este crédito y vamos todos juntos por Durango. La visita del presidente de la república de alguna manera, ¿ustedes quedan conformes? No quedamos conformes porque vemos que no es claro el gobierno federal con tomar en cuenta a los empresarios duranguenses. Entonces, él se comprometió a generar esa activación de manera regional y bueno, SCT dio un comunicado donde sí está contemplando a los empresarios duranguenses, pero dándonos obras de las de menor cuantía y las de mayor cuantía están siendo dirigidas a empresarios foráneos. Entonces, pues no es justo y nosotros seguiremos exigiendo que los duranguenses se queden con las obras de mayor cuantía, ya que es nuestra región y nosotros queremos esa activación económica regional que tanto requiere el Estado. ¿En este momento cómo se encuentra el Estado, económicamente hablando? Bueno, pues es una situación muy complicada, no nada más para Durango, para todo México. No hay una activación económica. Es claro, algunos analistas ya comentan que México está en una recesión y bueno, esto preocupa porque, pues aunado al tema macroeconómico, la economía global también es algo complicado, entonces, pues sí es muy difícil ahorita cómo está la situación económica.